Vamos a platicar con José Antonio Centeno, él es el presidente nacional de la Canasintra, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Está tomando los hilos de esa confederación, de esa Cámara más bien. Y bueno, pues te saludamos con mucho gusto. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Darío? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya finalmente asumiste de manera oficial y formal la presidencia de la Canasintra, acabas de dar tu primera conferencia de prensa como tal, y bueno, pues has urgido al gobierno federal a garantizar las condiciones necesarias para mejorar el ambiente de negocios. Un ambiente de negocios que, de acuerdo con lo que platicábamos hace un instante, Rogelio y tu servidor, pues está muy incierto, ¿no? Y no tanto por lo que no se haga o lo que no se haga aquí en el panorama doméstico, sino por todas las variables que estamos observando a nivel internacional. Así es. Fíjate que desafortunadamente, como dices, no todas las condiciones, ni siquiera las variables, las podemos controlar en casa, ¿no? También nos influyen factores externos, pero de lo que sí podemos ocuparnos aquí, y es en donde hemos lanzado este mensaje al gobierno federal, en cuanto a este reto de generar las condiciones para traer mayores certezas, y ahí estamos hablando de cosas que sí nos corresponden como el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, la seguridad, y que con ello podamos incentivar las inversiones, tanto nacionales como atracción de inversión extranjera. Y es indispensable que este mensaje llegue a todos los mercados, de que en México se respeta el Estado de Derecho, y que existe certidumbre con respecto a las decisiones de largo plazo que tomen los empresarios. José Antonio, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. José Antonio, a partir de lo que comentaba Darío, este ambiente complejo para la economía, ¿cuáles crees que son, digamos, las preocupaciones más relevantes del sector industrial? ¿La inflación o un crecimiento que amenaza con ser muy bajo en este año? Mira, creo que desafortunadamente la combinación de ambos generan una situación muy compleja, de la cual se antoja problemático salir. A los especialistas en economía consideran que cuando se dan altas tasas de inflación durante periodos largos y un crecimiento nulo o muy bajo, lo consideran como esta inflación. Es una situación de las menos deseables en el aspecto económico. Creo que en ese sentido, sí, la inflación hoy se presenta en cifras que no hemos visto en los últimos 20 años, y preocupa que el conflicto entre Ucrania y Rusia todavía pueda agravar esta situación. Yo en la mañana hacía un llamado a los empresarios a eficientar los procesos internos y tratar de contener una mayor alza en los precios para no contribuir de manera negativa a este fenómeno inflacionario. Tratar de hacer un esfuerzo para, mediante el uso de nuestra propia reorganización, nuestra propia estrategia al interior de las empresas, tratar de evitar el impacto aún mayor en los precios. ¿Dónde tienen que estar los empresarios mexicanos en medio de esta espiral, no solamente en lo interno, sino en lo externo? ¿Cuál pudiera ser una medida de contención para aguantar los embates, tanto que se viven aquí, en nuestro mercado, como los que provienen de fuera? Mira, yo te diría, los empresarios tenemos que estar en donde pertenecemos, que es adentro de nuestras empresas, produciendo, generando bienestar, generando mejores oportunidades de desarrollo para las personas. Si este país necesita una fórmula mágica para salir adelante, esa fórmula mágica se llama empleo, y el empleo lo generan las empresas. De manera que creo que nosotros tendríamos que estar ocupados precisamente y generar una mayor productividad en incorporarnos a nuevos mercados y con ello estar generando año con año el número de plazas necesarias que nuestros jóvenes que egresan de las universidades cada año van demandando. Sin duda, creo que ahí es donde tendríamos que estar ocupados y no estar preocupados por si están dadas o no las condiciones. Hoy los empresarios competimos en un mundo globalizado, en donde si en el lugar en donde tenemos nuestras inversiones, no se encuentran con las condiciones de competitividad y que otros países sí tienen, nos ponen en una franca desventaja. Oye, José Antonio, ¿y en esta coyuntura consideras que el gobierno tendría que plantear un programa de reactivación amplio que permita aglutinar los esfuerzos? Porque se ve como si pasan los eventos económicos y no dicen nada al respecto. Pues nosotros estamos precisamente proponiendo al gobierno federal, estamos por terminar una propuesta y presentársela en donde creemos que si se adopta esta propuesta se podría impactar positivamente en aproximadamente 2% del PIB. Y tiene que ver con hacer una estrategia de impulso y de desarrollo a la micro, pequeña y mediana industria, que ya hoy por hoy genera el 52% del PIB, a través de una estrategia de detonación del mercado interno usando las compras de gobierno. Y es que ya existe precisamente una ley que está destinada a impulsar el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, en donde ahí claramente expone que la Secretaría de Economía tiene que buscar las políticas públicas para que las MIPIMES sean proveedoras de mínimo el 35% de las compras públicas, de las contrataciones de servicios y de la obra pública que lleve a cabo la Administración Pública Federal. Pero hoy, desafortunadamente, no existen mecanismos que vinculen esta política pública de impulso a las MIPIMES que le corresponde a la Secretaría de Economía con la política pública de compras de gobierno que le corresponde a la Oficialidad Mayor de la Secretaría de Hacienda. Y entonces nosotros estamos por presentarle al Ejecutivo una propuesta para vincular estas acciones y que se genere un impacto y se mida, porque hoy me preguntaban cuánto hoy se está surgiendo por parte de las MIPIMES. No se sabe, porque no se está registrando, no se lleva el cómputo. Y sin embargo, está en una ley que es de aplicación general y que es de orden público, pero no se está cumpliendo, es letra muerta. Creo que si nos enfocamos en acciones como estas, específicas y medibles, podríamos concentrarnos los esfuerzos en tiros de precisión. Incluso hay un capítulo ya, ¿no?, en el Tratado de Libre Comercio, en el T-MEC, que busca incentivar y precisamente acompañar a las microempresas en lo que es el abastecimiento de insumos. Claro, todos los países de hecho se preocupan por utilizar sus compras de gobierno como detonante del desarrollo de sus micro, pequeñas y medianas empresas. Y de hecho se prevé la mayoría de los acuerdos internacionales, un capítulo precisamente de compras públicas. En el caso de México y el Tratado por Norteamérica, incluso prevé algunas consideraciones como reservas permanentes de mercado que no se están ocupando y los propios umbrales del tratado que tampoco se están ocupando. Anteriormente la Secretaría de Economía llevaba un registro del uso de la reserva permanente de mercado y también de aquellos procedimientos que en el amparo de los umbrales podría llevar a cabo licitaciones públicas de carácter nacional. Nada de estos mecanismos que los acuerdos y que la propia ley contemplan hoy se están utilizando. Y creo que es el momento oportuno de utilizar estas herramientas a nuestro favor. Pues sí, definitivamente es el momento. Pues José Antonio Centeno Reyes, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Cana Sintra. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ustedes, Rogelio y Darío. Un gusto saludarlos y un saludo a su...